A usted, si hay un cambio de gobierno y el señor Feijó le pide que deje de lado su estatus de expresidente y se ponga mal a su labor a colaborar desde dentro del gobierno, ¿usted estaría preparado a hacer ese tipo de concesión? Primero, yo le deseo muchísimo éxito y deseo el éxito de Feijó. Creo que tiene todas las condiciones. Creo que la gente va a confiar en él y a mí lo que me pide a mi país, yo se lo voy a dejar. Nunca he dicho a nadie que no, lo que pasa es que a veces, solamente por no ser de una parte, eso no se entiende. Y a veces hay exceso de sectarismo. A lo que mi país me pide, yo estoy dispuesto a estar siempre a disposición del país, sin ningún tipo de duda. No hay restricción.